Música Bueno, yo soy Raúl Aranda, de sobrenombre Rulli, que venimos trabajando con cantoras de hace muchos años, los años 80. Teníamos un grupo en aquel entonces que se llamaba Centro Estudio Folclórico. Algunos de ellos trabajábamos en Cultura de la Provincia y empezamos este proyecto de poner en valor la cultura de las cantoras. Nosotros en aquel entonces le decíamos revitalización cultural porque era un bien cultural que estaba dormido en la zona, inclusive estaba de alguna manera escondido, no reconocido como una parte de la cultura de la provincia de Neuquén. Y tuvimos el trabajo primero de legitimarlo y con ello ir haciendo un estudio, una recopilación, que actualmente tiene más de 650 temas, versiones de las cantoras. Casi todo es distinto, aunque son las mismas temáticas. A veces, qué sé yo, una cueca, la cuarteta es igual, pero la seguidilla es distinta. En cuanto, bueno, esto es un proceso de aquella época, en los años 80, que no se le daba entidad a la cultura de las cantoras. A la fecha ha pasado todo un proceso. Hoy hay cantoras nuevas, hay artistas con esto, hay chicas que se proyectan como artistas, y también hay cantoras que cantan para la comunidad. Nosotros hacemos la diferencia entre cultores e intérpretes. Hay muchas chicas que están interpretando a las cantoras, que toman las letras, las cantan. Y otras que son cultoras, que son las que practican los bienes de su comunidad, las que son llamadas para una fiesta de santos, que aún se hacen, o que son llamadas para una trilla, que todavía se hacen. Pienso que si desaparece el contexto, o sea, lo que habría que cuidar desde cultura, que no desaparezcan ni las trillas, ni las fiestas de santos, ni los ambientes donde las cultoras practican su bien cultural. Pero bueno, si ella desapareciera, quedarían las artistas, que todavía irían reproduciendo esos bienes. Es una cuestión que está en estudio, pero igual, evidentemente, si nosotros hacemos trabajo de animación sociocultural en todas las comunidades, podríamos mantener las fiestas de santos, las trillas, los casamientos campesinos, volverlos a hacer. Yo sé que hay gente que todavía se casa con el casamiento campesino, donde la cultura era maestra de ceremonia. Bueno, la cantora fue maestra de ceremonia en todos esos lugares, en todos esos eventos sociales que se hacían. Es más, un cumpleaños, llamaban a una cantora para que animen, y la cantora va junto con la cueca. Actualmente, los varones están invadiendo el campo de la cantora, que era exclusivamente de la mujer. También habría que poner algún cuidado ahí, para poder resolver. Yo creo que la mujer no tiene que abandonar ese espacio, y bueno, si los varones quieren cantar cueca, tendrán su espacio. Pero el lugar de la cueca con la cantora tiene que ser esa. Cuando vino toda la migración de Chile a fines del siglo XVIII, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, la que venía cantando era la mujer, el hombre bailaba. Contrariamente a la pampa húmeda, el hombre en soledad cantaba el varón. Por eso esa es la gran diferencia. Inclusive acá, en esta zona, cuando hablan de los estilos, de las milongas, la gente dice que es música de hombres, y cuando hablamos de tonada, las cantoras dicen que es música de mujeres. Entonces la diferenciación entre los sexos está bien marcada. Tendríamos que debatir profundamente la acción que se hace desde las políticas culturales para mantener firme y vigente esto, que tiene una gran carga de identidad cultural. Hoy decíamos que era curioso, porque nosotros decimos siempre que este folclore va junto a la ocupación del capital y es curioso que en toda la zona de Fiscalero hay cantoras y en la zona de estancias hay milongueros.